La comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual llevarán a cabo el Pride León 2019 este sábado. La marcha comenzará con una reunión a las 4 de la tarde en el Parque Hidalgo para comenzar a avanzar por el Boulevard Adolfo López Mateos a las 5.30 hasta la calle Progreso. Posteriormente llegarán a la calle Madero y finalmente llegarán a un evento público en la plaza principal. Pero además, luego de tres años de haber solicitado el permiso, la autoridad permitió que el cruce de López Mateos y Julián de Obregón se pintara con los colores de la bandera gay. Un despacho de abogados que se encuentra en el mismo edificio de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de León fueron saqueadas por ladrones hoy por la madrugada. El robo fue reportado por empleados del inmueble ubicado sobre la avenida Insurgentes y su cruce con avenida Chapultepec en la colonia Obregón frente al Parque Hidalgo. Varios sujetos interrumpieron a las oficinas y presuntamente maniataron a un guardia de seguridad. Con el argumento de tratarse de datos personales, la bancada del PAN en el Ayuntamiento de León adelantó que no pueden ser abiertas las mesas de trabajo y la comisión mixta tarifaria para revisar el incremento de la tarifa del transporte público. Así coincidieron el secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez, así como el regidor panista Salvador Sánchez Romero. Luego de que en un apartado de asuntos generales, la regidora preista Vanessa Montes de Oca propuso que se abra todos los usuarios del transporte público, conocer la información vertida en la comisión mixta tarifaria. Todos los detalles los encuentras en nuestro portal, síganos en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos mucho más información.